Continuamos informando, damos la bienvenida en estos instantes a los señores, al señor José Miguel Ush, alcalde del Cantón Girón, al señor Andrés Togra, manager de la banda retrospectiva y también al señor Eduardo Tapia, director del centro de emprendimientos del GAT Girón. Ellos son parte de la organización del evento Girón Running Fest que se estará desarrollando este próximo sábado 30 de julio. Vamos a las personas que hemos nombrado a que nos indiquen más detalles sobre esta actividad. Damos en primer lugar la bienvenida al señor alcalde. ¿Cómo están avanzando los preparativos? ¿De dónde ha venido la idea de este evento que no es solamente deportivo sino de otras actividades también, señor alcalde? Buenas noches. Gracias, licenciado Eloy Peralta, gracias a la audiencia y al equipo de trabajo, gracias también a todos los televidentes, amigos migrantes, gracias a los compañeros Eduardo y Andrés y a los señores concejales con quienes todos se ha aprobado esta opción. Estimados amigos, Girón es fiesta y por tanto la Escuela de Artes y Oficios en estos año y medio, un poco más, en la que se viene emprendiendo diferentes talleres, artesanías, capacitación, restaurante, emprendimientos, no puede se quedar aparte. Sino a través de las festividades, a través de las fiestas o de los encuentros artísticos, sociales y culturales, queremos poner a flote la grandeza de lo que tiene Girón en su corazón. Pero en esta oportunidad, no solamente de su artesanía, de su gente, de su amabilidad, de su cultura, de su gastronomía, también queremos presentar, y por eso hablamos de esta carrera Campo Traviesa del Silvan, 19 kilómetros, en la que también está promocionado a nivel local, provincial y nacional, en la que Girón abre también sus montañas, sus campos, sus praderas, su gran altiplano del Silvan, en la que después del recorrido que acabamos de ver, caminos maravillosos desde la altura de la parte de Santa Teresita, podemos contemplar alrededor la grandeza de Girón, el centro histórico, el centro histórico, el chorro, las montañas y todas las poblaciones que podemos admirar, queremos regalarle también a los turistas, regalarle a los atletas, a los corredores, en este camino que admiren la flora, la fauna, que admiren desde lejos o de cerca lo que es Girón. En este sentido, pues, queremos invitar para ese 30 de septiembre, este 30 de julio, perdón, desde el Parque de la Madre a las 7 de la mañana estarán los buses para trasladar a los corredores y familiares hasta la parte alta de Cumbe, y desde el Parque 27 de febrero de Girón saldrá otro bus con las personas interesadas del atletismo, de esta caminata fuerte, que son 19 kilómetros, que se llegará hasta la entrada del Silvan. En este sentido, nos alegramos, gracias a Eloy, reitero, Girón ha trabajado estos últimos meses en toda su grandeza, su artesanía, todo lo que tiene y produce sus emprendimientos, hoy a través de esta carrera queremos abrir también sus campos, sus flores, su fauna, su montaña, lo que podemos admirar y ver lo que tiene riqueza Girón, y en el Centro Cultural que hemos inaugurado recién, se llevará adelante desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche, todo un evento social, artístico, y también con la particularidad que a las 11 de la mañana, así mismo como el año anterior, la Municipalidad apoyó e inauguró el Campeonato Intercomunidades Infantiles, de esta misma manera también invitamos a sí mismo a la población a ser partícipes de esta grandeza, que es Girón, que viene y nos visita y nos acompaña en esto. Y aquí también quiero aprovechar para agradecer a la colaboración de la Tercera División del Ejército, TARQI, la Cooperativa Señor de Girón, Sindicato de Choferes, Profesionales del Cantón, el GAT Municipal y muchas empresas privadas que van a ser posible una tarde, una mañana, una tarde maravillosa aquí en Girón, que brinda todo, la grandeza, la riqueza humana, histórica que tiene. ¿Las inscripciones continúan abiertas o se cerraron? En Cuenca han cerrado ya las inscripciones, pero para Girón hemos dejado unos días más, invitamos papás, mamás, jóvenes, muchachos, muchachas, conozcamos a Girón, muchas veces yo les pregunto si conocen Rumi Pampa, algunos dicen que aún no, digo entonces, lancémonos un poquito más, son 19 kilómetros del 90% del camino, usted creo que lo conoce también, es plano y casi tendiendo a bajar, entonces no va a ser tan fuerte, por eso yo creo que bien caminado son tres horas y corrido un poquito, creo que es una hora o y media un poco más, en ese sentido yo creo que es un deporte sano, saludable, eso invitamos a la familia a conocer más Girón y a conocer un poco la grandeza del arte, de la cultura, de la música, que en este día vamos a tener. Ahora, ¿pueden participar personas que no se han inscrito? Hay el caso específico, señor Ernesto Delgado, un deportista que siempre está participando en los eventos que se realizan aquí en el Cantón Girón, carreras, caminatas, pero él dice que le parece un tantito alto la inscripción, pero que él va a asistir sin haberse inscrito, ¿es posible aquello? Bueno, invitamos, los 30 dólares se van a una camiseta especial, es un buffer, es una medalla, el chip y la hidratación, el transporte que les lleva hasta los sitios, el seguro de vida que también va inscrito ahí, va también que les respalda, sin embargo, analizaremos de manera de un carácter urgente, si hay personas que no se inscriben y quieren correr, yo creo que no las podemos impedir jamás, buscaremos la manera más bien cómo integrar en ese tema, más bien porque les invitamos a aportar en este tema por estos detalles que son importantes que se van a llevar, y lo que es más, la camiseta va a llevar nuestros logos, y como es casi una carrera nacional, aspiramos que el nombre de Girón, las empresas o quienes trabajan en Girón van a llevar, va a estar expuestos nuestros logos a nivel nacional, en ese sentido, pues, si no se inscriben, bueno, pues no hay problema, pero si se inscriban, les tendrán un bonito recuerdo de este importante evento muy lindo que vamos a tener. La partida desde aquí, desde Girón, nos manifestarás a las 7 de la mañana, desde el parque central. Sí, desde el parque central habrá un bus, para llevar a todos los señores atletas, y también desde Cuenca, desde el parque de la Madre a las 7 de la mañana, con los buses del ejército, estarán prestos para llevarnos hasta el lugar de partida. Las medidas de seguridad, precauciones, que siempre es necesario tomarlas, y mucho más en este tipo de eventos, puesto que, como usted manifestaba, hemos recorrido la pista, y hay lugares, todo hermosos paisajes, pero hay lugares que son inaccesibles para vehículo alguno, en caso de que se dé algún incidente. ¿Cómo se ha planificado solventar este caso? Ojalá no se presente, pero hay que pensarlo. Bueno, creemos que no, o a veces uno parado se desmaya, usted ve de repente problemas de salud, peor es un pequeño esfuerzo que se haga, o grandes esfuerzos, la persona puede desmayarse o algún tema. Sin embargo, está previsto, habrá siempre todo un cuerpo de equitación de las Fuerzas Armadas, de estar a lo largo de todo el camino, a nuestros honorables compañeros del Cuerpo de Bomberos, van a estar también juntos, entiendo que también el Ministerio de Salud tiene que estar junto, la Cruz Roja, es decir, siempre va a estar guardando auxilio en ese tema. No podemos hacer una... Este es un evento de tipo extremo, es fuerte, pero lo bueno de todo esto no es empinado, es bastante plano, como usted conoce, es casi el 90% es plano hacia... Bueno, más bajadas. Más bajadas. Entonces, más bien hay que tener ciertas condiciones de cuidado al caminar, no tanto un esfuerzo de escalar, ¿no? En ese sentido, yo creo que primero el cuidado personal, luego una pequeña preparación, y luego lo que nos toque a nosotros como organizadores de estar prestos, estar activos en ese tema, creo que en eso estamos haciendo todo lo mejor que se pueda hacer. Ahora, esta fiesta deportiva, que prácticamente arranca desde las 7 de la mañana, ya luego de que lleguen los corredores, se va a complementar con otras actividades. Una de ellas es el tributo que se planifica hacer a Hombres G por parte de la banda retrospectiva. Tenemos también la presencia de Andrés Tora, aquí en estos estudios, quien es manager de la banda, y nos va a dar detalles también sobre este evento, sobre esta actividad. Andrés, bienvenido. Muchísimas gracias, Eloy, y a toda la gente de Girón TV, a las personas de Girón, muchísimas gracias por la acogida que nos dan. Sí, el día sábado 30 de julio, estaremos aquí presentándonos con la banda retrospectiva. Es un proyecto que ya se ha venido hace 4 años, presentando a nivel nacional, y pues este año nosotros comenzamos con nuestra gira 2016, y damos inicio en esta linda ciudad de Girón. Iniciamos en Girón, es el único concierto en el Azuay, y luego iremos para el norte. En ediciones anteriores, ¿qué aceptación ha tenido la banda y la música de Hombres G? Son tres generaciones, estamos también aprovechando este concierto de que el día de hoy son 30 años de la agrupación de Hombres G, como banda, entonces también estamos aprovechando ese espacio de los 30 años de ellos, ellos también saben de este tributo, hemos estado ahí en contacto con ellos, y pues la aceptación en Cuenca y en el resto de ciudades ha sido increíble, la gente se divierte desde el inicio, canta, baila, salta, es increíble la acogida que nos dan. ¿Cuántos músicos en escena estarán, Andrés? El proyecto comenzó con 10 músicos, en escena siempre estamos 10 músicos, pero a las ciudades que nosotros vamos, invitamos a músicos del lugar. En este caso nosotros tenemos a dos músicos invitados gironenses, que es Antony Galán y Javier Ordóñez, quienes nos van a acompañar en este tributo. ¿Javier en el saxo? Javier Ordóñez en el saxo y Antony cantará algunos temas con nosotros. ¿Qué duración del concierto y a qué hora se tiene previsto? Puede ser que algunas personas tal vez no puedan llegar en la mañana a la actividad deportiva, pero como hay programación para todo el día, a lo mejor, ¿tienen mayor interés en el concierto? Bueno, ahí para todos los gustos. Así es, eso es lo muy bonito, este proyecto del Girón Running Fest, donde se da apertura a varios eventos y pues nosotros estaremos a las 3 de la tarde subiéndonos al escenario y a que la gente disfrute de este gran concierto. Dos horas 45 aproximadamente, es la duración de este concierto, 24 canciones, los éxitos de Hombres G. La amplificación, todo ello suponemos no es de las comunes, sino ya para este tipo de evento debe ser algo que ya esté acorde al número de músicos, a los instrumentos y todo para garantizar un espectáculo de calidad. Sí, así es, hemos coordinado con el GAD y tanto con la gente que va a estar en la amplificación, trabajando en todo lo que es el Rider y también nosotros siempre estamos con nuestro ingeniero de sonido quien nos ayuda en todo el tema del sonido. Entonces, sí, sí, realmente vamos a garantizar un buen sonido porque eso se merece el público, que tenga un buen sonido para ese espectáculo. ¿Retrospectiva interpreta solo música de Hombres G? Bueno, en este caso es obvio que va a ser de Hombres G, pero ya en otro tipo de ámbito musical también interpretan otros géneros u otros artistas. ¿Retrospectiva comenzó como tributo Hombres G y tenemos ya cinco temas grabados como banda retrospectiva, seguimos grabando otros temas más para lo que sería el primer disco de retrospectiva en el mismo género que es pop rock. Ah, bueno, pero la orientación es en base a Hombres G. Sí, sí, es nuestra base. Creo que todos los músicos hemos empezado tocando una canción de Hombres G y quién no ha dado también un sereno, una canción de Hombres G, ¿no? Bueno, en realidad son tres generaciones de entrega musical de Hombres G que van a estar a la disposición de las personas de Girón este próximo día 30 de julio. Estas actividades también habrán que planifique el Centro de Emprendimientos. Invitamos a Eduardo Tapia quien nos va a conocer también el complemento que será esta programación, el Girón Running Fest 2016. Un saludo cordial Eloy a todo el personal de Girón TV que también es un auspiciante, nos damos el agradecimiento especial al grupo de Achiras también. Unos detalles, ¿no? Para la carrera, nosotros tenemos dos puntos de abasto, ¿no? Que es el lunes en el kilómetro 6 y el otro es en el kilómetro 12. Pero al inicio, y también habrá en Santa Teresita, habrá un puesto del ilustre cuerpo de bomberos donde van a dar auxilio también. Como lo dijo el señor alcalde, va a haber una patrulla de equitación de la tercera división de TARQI que estará monitoreando y también el colectivo Nuna Aventura con su contingente de gente va a estar en toda la ruta. Entonces, por cada dos kilómetros vamos a tener personas capacitadas, guías de montaña para asesorar y para apoyar. ¿Para guiar también? Sí, para guiar. Y también ya estos días coordinamos con el departamento de servicios básicos del municipio de Girón, de servicios públicos, perdón. Entonces, por cada kilómetro va a haber una banderita que va a ser GAD Municipal y de nuestros sponsors va a estar en cada ruta. Entonces, en cada punto, para que no se pierdan. Usted conoció el camino, lo hicimos juntos. Entonces, creemos que es importante que esté cada uno de los lugares marcados para que la gente pueda irse guiando por cada kilómetro que él haga. Y aparte, también va a estar el colectivo, ¿no es cierto?, el contingente que va a estar indicando por dónde va el acceso. Ya, pero tenemos conocimiento que la semana anterior un grupo de Girón salieron y se inventaron otra ruta y se corrieron 26 kilómetros. Suele suceder. En cuanto a la pregunta de si pueden los compañeros hacer la ruta, la ruta es pública. La ruta lo pueden hacer cuando ellos quieran. Pero para este evento tiene que ser estricto el tema de la camiseta para garantizar, si una persona está pagando los 30 dólares para garantizar su seguridad y también su exclusividad, tiene que estar vistiendo la camiseta de Girón Running Fest, que es un modelo lindísimo, es la bandera de Girón y también, bueno, atrás están la gente que nos está apoyando y también el tema de la carrera. Va a estar inscrita a la marca de la ruta. O sea, usted paga por los 30 dólares. Bueno, en Girón no vamos a cobrar los 30 porque a partir, vamos a seguir comprando los 25. Ya, entonces, la persona va a tener alimentación, hidratación, transporte, medalla, buf, camiseta, seguro, chip de carrera. Usted con el chip de carrera puede hacer su propio récord y seguir. Y seguir. Usted donde corra, carreras a nivel internacional, usted está en una base de datos y ese es su récord. Entonces, el tema es muy importante que los compañeros comprendan esta modalidad y también apoyen, se sumen a la iniciativa de sin fines de lucro. Simplemente queremos dar un buen servicio. Hemos llegado con una publicidad masiva a nivel nacional. Tanto es así que hay dos franceses que están inscritos. Hay gente de Zamora, hay gente de Pedernales, gente de Tunguragua, gente del norte y también Cuencanos y también hay la cuota gironense que también va a correr. Entonces, es interesante porque el deporte une, une a la gente y eso es lo que queremos para Girón que se explote el entorno que tiene. Luego vamos a ver otro tipo de deportes de montañas también que me encantaría y yo quiero mandar un saludo especial a Chile, es Ecuador Trail Run que es un grupo de discapacitados. Entonces, este grupo de discapacitados va a correr la carrera, o sea, no hay por qué tenerle miedo, de pronto vemos 19 kilómetros y decimos es bastante, pero en realidad es una ruta que lo pueden hacer. Obviamente, tiene que estar en condiciones físicas y bien alimentados, por eso también, gracias a la gentileza de la cooperativa Señor de Girón que nos va a apoyar también en el tema con las frutas y Vivant que nos va a dar el agua, entonces, estamos ahí. La semana los deportistas deberán tener una hidratación mayor para no tener mayores sí, entonces, hoy vamos desde los 3.400 metros más o menos descendiendo hasta los 2.200 metros entonces, como pueden ver podemos ver Yunguilla, podemos ver un poco San Fernando, El Chorro, es hermosísima la ruta, les recomiendo que la hagan y la ruta va a quedar ahí señalizada para cuando la gente desea hacerla entonces, va a quedar señalizada. Ahora, yo quiero invitar también a toda la gente a disfrutar porque ya hemos agotado el tema de la carrera hemos, sí hemos hecho impacto, tal vez, Girón es algo nuevo, pero en Cuenca hemos hecho gran impacto, hemos llegado a varios medios, tanto es así que mañana tenemos la rueda de prensa en la sala comunitaria del Museo Pumapungo, entonces, ahí va a estar la rueda de prensa, vamos a informar todos los pormenores, pero yo quiero también invitar a la gente que tal vez no es deportista, pero sí le gusta el tema cultural, entonces, el tema cultural vamos a tener gracias al Ministerio de Cultura de la zona Azuay, vamos a tener al trío de Antaño, el trío Antaño va a estar con nosotros toda la mañana, más o menos una hora, van ellos a hacernos deleitar con su música, que son música del recuerdo, pasillos, música bailable, música romántica, música que nos gusta, no es cierto, música tradicional, entonces, ellos van a estar ahí y yo quiero hacer la invitación cordial a todos los emprendedores, dijeron, por ejemplo, si un abogado quiere promocionar sus servicios, puede solicitar, vamos a tener una reunión de trabajo el miércoles a las 4 de la tarde en el Infocentro, todas las personas que deseen promocionar sus emprendimientos, sus servicios, de pronto helados, gastronomía, aparte del grupo que ya se ha formado en la Escuela de Artes y Oficios, puede venir y ser parte de esta gran fiesta porque nosotros queremos incluir al mayor grupo, va a haber modelos también, de Azuay Model que se suma al proyecto y aquí está Juan Carlos también que ha llegado un poquito tarde porque él es de la provincia de Cañar, entonces Juan Carlos es de Recicla Bailando, es un proyecto hermoso que me encanta, han estado por Salinas, han estado por gran parte del Ecuador con esta campaña, entonces el municipio de Girón se suma a esta campaña ambiental donde tenemos cuatro botellas en cada esquina del espacio social y deportivo donde vamos a tener espacios para que la gente pueda hacer el tema de reciclar los plásticos. Estas actividades se realizarán paralelo ya a la partida desde las 9 horas. Exacto, a las 9 de la mañana inauguramos la carrera con el señor alcalde en el Silván, para eso también tenemos reglas, vimos que cuando hicimos la ruta la gente ha botado basura, ha puesto como entonces nosotros con nuestra responsabilidad vamos a limpiar ese porque esa es la salida y es la imagen también. efectivamente hay que dejar las cosas como están y dejar mejorando si es posible. Dentro de la feria ¿qué otras actividades? Sí, estarán, claro, en la feria van a estar los ministerios también invitados como es el Ministerio de Deporte, el Ministerio de Cultura van a estar exponiendo su vinculación, está también el tema de salud, del Ministerio de Salud y también van a estar exponiendo, ¿no es cierto?, todos los temas. entonces nosotros ahora queremos sumar más, tenemos gastronomía local que va a estar degustando también a toda la gente que viene a visitarnos que se sumen, que se sumen, nosotros estamos abiertos y lo único que queremos es que Girón salga en el tema turístico y sobre todo que tenemos un clima precioso ahora que viene el verano entonces queremos dar ese plus, entonces ¿qué hace la gente cuando viene de Estados Unidos? De pronto se va a la playa, se van a otros entornos pero nosotros queremos aprovechar esta fecha para tenerlos aquí y para nosotros poder brindar todas las actividades posibles para su recreación. Ahora sí, me gustaría presentar a un amigo. Bueno, ya vamos casi cerrando Eduardo, señor alcalde, si reiteramos la invitación ya para el día el día sábado que será este evento a partir de las siete de la mañana. Sí, Eloy, yo quiero agradecerle a usted por su paciencia que ha tenido con nosotros, a la audiencia y a ustedes amigos, familiares que nos ven localmente también. Invitales, Girón es fiesta local y hoy queremos abrir las fronteras chiquitas de Girón, abrimos hacia el Silván, así como podemos abrir nuestras pupilas mirando a lo profundo del chorro, queremos también abrir nuevas rutas, nuevos caminos y la aspiración y la aspiración como decía acá nuestros compañeros Eduardo y como así aspiramos como el medio y la municipalidad es invitar a más gente, promocionar a Girón, que la gente venga, nos visite, se sienta bien aquí y nosotros podamos vender un helado, podamos vender nuestra amistad, vender lo que podamos en artesanías y generar empleo, generar unos centavitos, generar también vender nuestra cultura, nuestra historia. En este sentido, pues, apoyemos, les invitamos a participar, si no nos vamos a la carrera, tenemos todo un evento social, artístico, de danzas, de música, acá en nuestro centro cultural, pues, yo creo que la fiesta es de Girón, Girón siempre ha sido fiesta, queremos también en esta oportunidad poner este granito de arena en la que queremos seguir ganando y sumando posibilidades, como digo, de días mejores para nuestro pueblo. Para las diez y media se espera la presencia del primer deportista que llegue, ¿no? Sí. Hora y media es el tiempo que ha medido a las personas que están constantemente haciendo el recorrido. Como le digo, hay gente fuerte, hay bastante gente fuerte que viene a concursar y también está abierta la ruta para todos y en Cuenca se cerró las inscripciones, aquí en Cuenca tenemos, en Girón, perdón, tenemos todavía abierto hasta el día viernes. En el Info Centro. con Garbiela Cáceres les pueden inscribirse y ser parte de esta gran fiesta que es de todos, es de Girón. Bien, agradecemos la presencia del señor alcalde, de José Miguel Ushka, del señor Andrés Togra, manager de retrospectiva y de Eduardo Teapia, director del Centro de Emprendimientos. Muchas gracias. La actividad se desarrollará este próximo día sábado. El próximo lunes estaremos comentándoles, dándoles a conocer imágenes y detalles de este acto porque por primera vez se está realizando en el Cantón Girón. Hacemos una pausa, regresamos enseguida.